Una nueva forma de enfrentar a la soberanía y al gobierno de Cuba está protagonizando la potencia del norte, al prácticamente invadir aguas territoriales de la isla con al menos 13 lanchas rápidas que devuelven cubanos. La cumbre de esta situación es que el retorno de cubanos que salen al norte se produce en medio de enfrentamientos violentos en contra de unidades de la Guardia Costera Cubana. ¿Podrá Cuba hacer valer el derecho internacional de preservar sus aguas y respetar sus límites? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Un nuevo episodio, esta vez en alta mar, calienta las relaciones entre Cuba y la potencia del norte. Ya las medidas coercitivas contra el pueblo cubano y mucho menos el bloqueo no le son suficientes para arremeter contra la paz de esta isla. Y es que ahora autoridades cubanas dicen haber interceptado más de una docena de lanchas rápidas que llegan este año a aguas de la isla donde se produjeron dos tiroteos y al menos una persona perdió la vida. Al respecto, las autoridades estadounidenses han advertido que fue entregado un sospechoso en el tiroteo de un oficial de la Guardia Costera Cubana, en medio de versiones que van y vienen entre la contradicción y la veracidad. Lo cierto es que tropas cubanas reportan lo que consideran una nueva arremetida del imperialismo del norte sobre la soberanía, y que para nada justifica un hecho de esta naturaleza, producto además de un fuerte aumento de la migración de Cuba a ese país. La información oficial cubana denota que sus unidades de guardacostas habían interceptado este año 13 lanchas rápidas con bandera estadounidense que ingresaban a aguas cubanas con 23 tripulantes. No estaba claro cuántos de los botes podrían haber llegado a la costa o cuántos a los que estaban a bordo fueron arrestados. En otro incidente de este tipo, el reporte indica que agentes cubanos interceptaron una lancha rápida Dakota con un número de registro de Florida 3 millas náuticas al norte de Bahía Onda, en la costa oeste de La Habana, y les dispararon. Sobre este caso, el Ministerio del Interior de Cuba dijo que las tropas respondieron al fuego y dieron de baja a uno de los que iban a bordo de la lancha rápida en una acción por demás violenta que se une a la descrita anteriormente. Pero a estas dos situaciones se le une otro caso más ocurrido el pasado 18 de junio, cuando personas a bordo de una lancha rápida cerca de Cayo Fragoso, frente a la provincia central cubana de Villa Clara, abrieron fuego con un arma automática a quemarropa, hiriendo a un oficial cubano. De manera que son varios los incidentes con saldos negativos entre Cuba y la potencia del norte en aguas limítrofes, pero sobre todo en cercanías de Florida, y que dan cuenta de la manera tan determinante, sobre todo con el uso de las armas, como la Guardia estadounidense espera resolver el problema migratorio. Si nos vamos al detalle, además de la alta peligrosidad inherente a estos hechos, hay elementos que implican mayores riesgos y pérdida de vidas humanas. Esto, contra las propias unidades de superficie de tropas, guarda fronteras cubanas. Sobre este particular llama poderosamente la atención que también hay cierto roce durante la devolución de emigrantes ilegales cubanos por vía marítima, realizada por parte del Servicio de Guardacostas del Norte. Por eso hace apenas dos días fue devuelto un lote de ciudadanos en medio de una agresión. Ese mismo día, el 27 de junio de este año, a las 2 de la madrugada, una unidad de tropa de guarda fronteras cubana interceptó una lancha rápida modelo Dakota Registro FL 2670JG a 3 millas náuticas de Bahía Redonda Artemisa, también procedente de la potencia del norte. Sin embargo, al momento de ser identificados, los infractores arremetieron contra el medio naval y uno de los agresores resultó herido, perdiendo la vida posteriormente. En la inspección se encontraron evidencias en el uso de armas, así como sustancias no permitidas. Cabe destacar que este incidente fue reportado de inmediato tanto a las autoridades estadounidenses como a las cubanas y en ambos casos se somete a una exhaustiva investigación por parte de los organismos pertinentes. Si seguimos reseñando casos parecidos, debemos mencionar lo ocurrido el pasado 22 de junio y que describe la jefatura del Ministerio del Interior de Cuba de la provincia de Mayabeque, cuando efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria detectaron a un sujeto en completo estado de deshidratación. Aparentemente, esta persona, sometida también a investigación, forma parte de un grupo de 15 hombres que se habían lanzado al mar en una embarcación no apropiada para la navegación en Jibacao con la intención de abandonar el país, pero la misma se hundió. Evidentemente, las autoridades cubanas saben que estos casos no son casuales y que apenas forman parte de un plan irresponsable, orquestado por la política estadounidense en materia migratoria. Y que podría escalar con consecuencias impredecibles. Si nos vamos, hace dos años atrás, en 2020, guardacostas estadounidenses reportaron a 49 cubanos en alta mar y fueron devueltos a la isla. Desde esta fecha, ya se denota la forma tan peculiar del manejo de la situación. En junio de este mismo año, fueron repatriados 40 balseros cubanos capturados en dos operativos, lo que elevó a 2.100 el número de cubanos deportados, un récord para todo un año fiscal, y en especial por estar en pandemia. Mientras que desde el 1 de octubre de 2021, cuando comienza el año fiscal en ese país, la Guardia Costera detuvo un total de 2.103 balseros en el Estrecho de la Florida. Este número supone una cifra sin precedentes en los últimos cinco años. ¿Casualidad o con toda la intención? Es de mirar con lupa que no son totalmente fortuitos dichos enfrentamientos en alta mar. Analistas cubanos presumen que detrás de estos hechos se podría estar generando un clima de hostilidad entre ambas naciones, creando incluso un escenario de mayor confrontación. Y para ello, recuerdan los hechos acaecidos el pasado 11 de julio del año pasado, cuya fecha está muy cerca, donde asusados por grupos preparados desde Miami, quisieron desestabilizar políticamente la isla caribeña con inusuales protestas callejeras en tres de sus provincias. Es de hacer notar que en la isla de Cuba se admite la situación precaria en cuanto a lo económico y sobre todo por el impacto post-pandémico que aún deja secuelas, pero principalmente por las más de 500 medidas de bloqueo contra el pueblo desde hace más de 60 años. Por último, cabe denotar que lo que sí está claro es que el gobierno cubano no se quedará de brazos cruzados en torno al tema, y para eso ha redoblado la vigilancia y control de sus costas, no solo para impedir nuevos enfrentamientos como estos, sino para defender sus aguas limítrofes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande